Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Rajando la Noticia. Y ahora pasemos rápidamente a la pugna entre Tostito Hernández, que está peleando con todo el mundo. Tenemos a Tostito Hernández. Saludos, Tostito. Tostito no. Señor presidente, el que manda, el que la lleva, el papá de los pollitos, Pío Pío. El máster, el que decide, ese soy yo. Disculpe, señor presidente de la Cámara. Sí, así me gusta. Repítemelo de nuevo. Señor presidente de la Cámara. Una vez más, que no escucho bien. Presidente de la Cámara. Así me gusta, así me gusta mucho. Saludos a todo ese pueblo que está feliz con mi desempeño en la Cámara. Recuerden que es a mi manera o para la calle. Le pregunto, Tostito, ¿hubo pruebas de drogas en la Cámara? Ah, sí, sí, de sorpresa. El que no esté en ley, para afuera es que va. ¿Tiene susto? No gomi sin licencia. Bien, pues entonces vamos a lo que vinimos. ¿Por qué le quitó la comisión a Ramón, que es su propio secretario de partido? O sea, el número tres. Yo no se la quité. Bueno, es que ya no es el presidente. Bueno, yo lo cambié. Es reconfiguré. No es lo mismo quitar y cambiar. Yo cambié al presidente. ¿Por qué yo puedo hacerlo? Solo lo cambié. Bueno, pero fue por venganza. Bueno, yo no soy vengativo. Pero que sigue enviando cartitas. ¡Toma cartas! Y ahora, está triste. Te pusiste triste, ¿ya? ¿Y por qué en esta guerra con Héctor Ferrari también? Porque está... Es que el que está en guerra es él conmigo. Porque no lo dejé entrar a una reunión. Se chismó. Ahora le dicen Héctor... Le dicen Héctor Quejita. Héctor Amarillo. ¿Por qué Héctor Amarillo? Porque es un inmaduro. Hice un chiste. El presidente hizo un chiste. Ríense muy bien. Así me gusta. Bien, amigos. Y tenemos en vivo, vía satélite, a Héctor Ferrari. Saludos, Héctor. Hola, Ión. Primeramente, pues... Yo lo que tengo que decirle es que... Yo no soy ningún inmaduro. ¿Y qué le tienes que decir a Tostito? Pues yo saqué más votos que él. Pues él está mordido porque... Yo mué la pide por encima de los gándules. Y él, pues, está por techo. Pues, yo entiendo que yo todavía me tengo que desarrollar. Pero lo que pasa es que él está mordido porque yo saqué más votos que él. Bien, explíqueme cómo es eso que en tu medida de salario mínimo no te dejaron entrar al caosco y lo aprobaron sin ti. Pues, Tostito, pues, me dijo que yo, pues, tenía que negociar con el primero. Y que ahí mandaba él. Pero la verdad es que estamos en lío. Porque como yo saqué más votos que él y todavía yo me tengo que desarrollar. Eso no importa porque yo le voy a decir a Tostito que aquí manda Héctor. ¿Qué es Héctor? Héctor, pedo mío. Tostito, ¿es eso cierto? No, 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 mira, mira, es un inmaduro, mira, mira, ponlo, ponlo, que está sacando el dedo. Lo están viendo allá, pero está, míralo, míralo, está sacando el dedo. Cuando tú miras, él lo esconde. Sácalo, sácalo, sácalo de ahí, lo está escondiendo. Mira, es un inmaduro, es lo que es, es un inmaduro, por eso no entra en el cacu, ¿me entiendes? Mira, esconde, mira, mira, ven, 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 sácalo, sácalo, está en el aire con eso, mira. Excelente, tremendo. Gracias por su tiempo y ahora tenemos a la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion, adelante. Mira, nene, ven a limpiar esto, a desinfectarlo, que no lo has hecho todavía. Espérate, espérate un momentito, párate ahí. Da dos pasos más hacia el frente. Uno, dos, te paraste. ¿Tú te vacunaste? ¿Sí? ¿Dónde está tu tarjeta de vacunación? ¡Ay, mira, tienes la vacua ID! ¡Perfecto! Ahora te puedes dignar en hablar conmigo. ¿Tú limpiaste esto? ¿Lo limpiaste? ¿No lo has limpiado? ¿No te leíste el libreto? Que se supone que digas que sí. Ok, échale, por favor, alcohol. Pero, eh, pero, nene, nene, ¿qué pasa? Que aquí el alcohol, te lo están cobrando. El alcohol lo paga, cancela. Si yo te digo que lo tienes que limpiar 20 veces, 20 veces lo tienes que hacer. Ahora, por favor, échale alcohol. Ay, vamos a bañar la mesa en alcohol. Vamos a tener un spa de alcohol. Acaba, acaba y arranca. Arranca y vete. Mire qué cinturita, barriguita, es que te deberían decir. Ay, perdóname, Ivón. Lo que pasa es que los empleados en este canal no están haciendo su trabajo. Cuando todo el mundo sabe cómo tiene que estar este protocolo. Porque si alguien se inventó el protocolo, es su Alteza. Ella se lo inventó. Así que, eh, bueno, me imagino que le tengo que avisar que vamos a hacer la sección. Eh, su Alteza. Es que vamos a hacer la sección de Rajando, a ver si usted está lista, ¿sí? No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿La vamos a hacer? No sé. ¿Ya? ¿A qué hora es la novela, Felipe? Ay, no, su Alteza. La novela ya terminó, ya pasó. Ay, me la perdí. Me temo que sí. Ay, pues dale, lo hacemos. Ah, pues, Ivón Albricias, Ivón Albricias, buena suerte que tienes porque su Alteza ha decidido hacer este segmento de Rajando la Noticia. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar. Ella estaba en una reunión ahora con Biden y con Fauci, una reunión por Zoom bien importante. Felipe, yo estaba fregando. Ay, eso. Ok, sin más preámbulos, ella es Su Majestad, Su Alteza, Wanda, básquetbol, música maestro. ¡Ahí está con su pelo como el oro! ¡Brilla, Wanda, brilla! ¡Ella es mi eterna gobernadora! ¡Déjenme tocarla! ¡Déjenme tocarla! ¡Déjenme tocarla! ¡Ay, Dios mío, que alguien no calle! ¡Qué mucho estira el bolo, él, ¿eh, Felipe? Ajá. Te quiero condecorar. Te voy a condecorar como archiduque de piñones. De ahora en adelante las leyendas te llamarán Lord Pionono. ¡Ay, Su Alteza, qué honor! Así es. Voy a ser un Sir Lord Pionono. Bien. Permiso, cinturita, ven acá. Cógete esto que pesa mucho. Gracias. Bien. Ven acá, pastramito. Ven acá. Coge esto que me da mucho calor. Ya estoy lista. Bien. Póntelo encima a ver si rebaja. Ya estamos listos. Saludos, ex gobernadora no electa. ¡Mirada! Saludos, Ivón. Y un saludo a todo ese pueblo que día tras día se lamenta no haber votado por mí. Tú sabes que todos los que votaron por mí están vacunados. Solo quería dejar ese dato para que entendieran. All the world. No, Felipe, todo el mundo. ¡Ay, Jesús! Bueno, pero ¿cómo usted sabe que todos los que votaron por usted se vacunaron? Porque todos los que votaron por mí tienen cerebro. I mean, they all have brains. No, no, Felipe, que son inteligentes. ¡Ay, Jesús! Bien, le pregunto, ¿qué opina de la orden ejecutiva de obligar a los empleados públicos a vacunarse? ¡Mongo! 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 ¿Y de ponerle la obligatoria a las empresas privadas? ¡Mongo! ¡Mongo! Es que al gobernador le tiembla la mano. Así, mira, así. Hay que tener mano dura. Si yo fuera gobernadora, yo encerraba a todo aquel que no se ha vacunado. A la que pasen un fin de semana encerrado, se vacunan. Si al boricua lo que le gusta es el jangueo, tú le quitas el jangueo y se vacuna. Exacto. Bien, le pregunto, ¿qué opina del apagón del domingo? Mira, es que haberle dado ese contrato a Luma es un disparate. ¡Disparate! Si yo fuera gobernadora, a nadie se le iba a ir la luz. A nadie. Cuando yo era gobernadora, la gente siempre tenía luz y casi no pagaban nada. Había veces que tú tenías el aire prendido todo el día y te llegaba la factura de 20 pesos. ¿Cuándo pasó eso? Cuando yo era gobernadora, ¡ay, Dios! Es más, la gente a veces, bendito, pagaba porque se sentía mal de que no le venía casi nada en la factura. Bien, le pregunto, ¿qué opina de la propuesta de salario mínimo que envió el gobernador? Mira, a mí me da hasta pena ese aumento. Bendito, bendito, si yo fuera gobernadora, el salario mínimo sería de 25 pesos la hora. Mira, en este país, gracias, gracias. ¿Ven? Ahora aplauden porque no votaron por ella, ingratos. Quizás fueron los que votaron por mí. Quizás. Mira, en este país hay diferentes tipos de sueldos. Está el sueldo cebolla. Ese es el que tú lo ves y te dan ganas de llorar. Está el sueldo dietético, que cada vez comen menos. Y está el sueldo tormenta. Ese es el que lleva y se lo lleva con... ¡Ay, Dios mío, qué vino tan cómica! ¡Y labios, y labios! Es más... ¡Ay, qué buena es! Es más, Felipe, decidí ahora mismo que te voy a aumentar el sueldo. Meneíto, dame acá el cheque. ¡Ay, Dios mío! ¡Felipe, aquí está tu cheque con aumento! ¡Ay, Dios mío, su Alteza, gracias! Yo no esperaba nada menos de usted. ¡Mire qué emoción tan... Sigue igual su Alteza, el mismo número. ¡Ahora míralo con esta lupa de aumento! ¡Aumento! ¡Igual! ¡Qué brutal! Pero eso del aumento, yo te lo voy a decir en una canción... ¡Música maestro! ¡Bien, brutal! Paso día y noche bajándome aquí Y el sueldo de miseria que me pagan no me da pa' mani Hago muchos chivos pa' cuadrar la pensión Y los miles y las yaudas se acumulan, no me dejan por ti ¡Cúmame el sueldo! ¡A ocho cincuenta para vivir mejor! ¡Cúmame el sueldo! ¡Todos se motivan y nos pagan mejor! ¡Ay, Dios mío! ¡Cúmame el sueldo! ¡A ocho cincuenta para vivir mejor! ¡Súmame el sueldo! ¡Todos se motivan y nos pagan mejor! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz! Excelente, ¿algo más? ¡No, por favor, no! Bueno, que si hubieran votado por mí, tendrían el salario mínimo, mira, lo subí a cincuenta dólares Y tendrían plan médico incluido, pero no votaste por mí, así que, Lola Eh, Lola ¡Que Lola lo lamento! ¡Que mento, mento, sal! Bien, amigos, gracias a la exgobernadora por estar con nosotros Regresamos el próximo martes, aquí en Rajando la Noticia ¡Mirala! ¡Gracias a ti y a este pueblo arrepentido que me extraña! ¡Que cúcu hue agua! ¡Que agua, agua, rá! ¡Que rá, rá, buen mono! ¡Que mono, mono, mono! Buscas un endulzante natural y saludable Goya te ofrece el...